...desarrollar allí en una ciudad que se llama Ciudad Mamera. Eso lo vamos a respetar, compatriotas. Vean, allí en Mamera nosotros tenemos, creo que son alrededor de 300 hectáreas de terreno. 500 mil metros. 500 mil metros. 500 mil metros cuadrados. ¿Cuánto es eso? 50 hectáreas. 50 hectáreas de terreno. Entonces, allí tenemos proyectada una urbanización para los trabajadores de Corpo ELEC y por supuesto que allí caben muchas más personas. Pero eso va a ser una ciudad modelo. Claro que sí. Una ciudad modelo. Se llama Tecnópolis. Tecnópolis, compatriota. Tecnópolis. Nosotros estamos tratando de darle a los trabajadores la mayor suma de felicidad posible. Por cierto, que cuando estos bandidos están burlándose de ese viceministerio creado por el presidente Nicolás Maduro que ha llamado para la mayor felicidad, ignora que ese es un principio bolivariano, socialista, cristiano, escribido por el presidente de la gran Colombia, el libertador Simón Bolívar en el famoso congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819, cuando le dijo al pueblo, yo he liberado las cadenas que tenía el pueblo de Venezuela, he liberado las cadenas españolas de ese imperio. Ese debe ser el estado natural de los venezolanos. Y dijo de seguidas, el mejor gobierno es aquel que provee para sus ciudadanos la mayor suma de felicidad posible. Así que en esa dirección nosotros estamos apreciando el servicio de la Maduro y apreciando a nuestros trabajadores. Y aquí vamos a construir esa Tecnópolis. Bueno, no se les olvide lo de la marcha mañana, el profesor Lieto tiene otra información, y recuerden, nosotros estamos condenados al éxito. Amén.